hola hola espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca de un poco vamos a dar algunas recomendaciones para la caída del cabello es muy frecuente tanto en hombres como en mujeres verdad y pero puede tener muchísimas causas genética de regulación hormonal hipotiroidismo o algún trauma o algún tipo de infección que requiere algún tratamiento también que pues genera la caída del cabello este alguna deficiencia de alguna vitamina o algún otro factor nutricional también pues es una de las principales causas es la deficiencia de hierro lo que está muy documentado una de las causas más más comunes y pues también en menor cantidad también la falta de vitamina d la falta de zinc cobre biotina vitamina b12 ácido fólico y hidroflavina son como las vitaminas y minerales que más este se asocian a la caída del cabello ahora bien otros factores nutricionales también que que pueden ser o que pueden ser muy relacionados es dietas muy bajas en calorías esas dietas restrictivas que hacemos a veces para perder peso donde quitamos todos los carbohidratos y que bajamos la proteína o no comer este lo que el cuerpo necesita diariamente pues también es uno de los factores que se relacionan o la pérdida de peso acelerada perder peso es saludable si se hace correctamente pero si por el contrario yo en un mes voy a perder una cantidad de peso exagerado y el siguiente mes otra cantidad entonces eso puede generar déficit de nutrientes de alguna de las vitaminas y minerales que mencionamos anteriormente y con eso se da la caída del cabello otros hábitos o estilos de vida también que pueden generar los son pues el estrés no dormir bien fumar en exceso el abuso de las bebidas alcohólicas entonces dentro de las recomendaciones que vamos a brindar para ayudar quiero aclarar que a nivel de alimentación si la causa no es un déficit nutricional pues obviamente la caída del cabello no va a mejorar o no va a disminuir entonces lo primero es visitar a un médico verdad para que nos brinde las recomendaciones luego antes de tomar suplementos o vitaminas o ir y comprar minerales y todo eso pues también habría que hacer un chequeo para ver si de verdad alguno de estos minerales está en déficit y que eso podría ser una de las causas ok o que te haya algún desequilibrio hormonal pero una de las cosas principales es buscar la razón por la cual se cae el cabello y por último pues hay que hacer un análisis cómo es mi alimentación si tengo una alimentación balanceada si como de todos los alimentos y como las cantidades apropiadas pues ya también podemos saber este qué tanto si caldo si calóricamente hablando de proteínas tenemos un consumo apropiado pues también ya ahí podríamos identificar si es que falta algo no falta visitar a un profesional de nutrición ya una vez que podamos que visitemos al médico que tengamos un diagnóstico pues también sería una de las buenas recomendaciones que se pueden dar recordemos que si al nivel de nutricional nosotros tenemos una alimentación balanceada variada y que tenga todos los componentes pues clínicamente no debería de haber ninguna deficiencia pues no sería una de las posibles causas así que bueno a prestar atención a ver si se nos cae el cabello y pues es ya como vemos es un problema muy común tanto en hombres como en mujeres y eso sería todo por hoy nos vemos la próxima semana